¡Hola! Soy yo, TheBetsGamerMan, en un nuevo capítulo de Mario Super Slugers. Y una vez ya que tenemos a Yoshi y a todos los del equipo Mario, entonces nos corresponde ir a los otros estadios y les voy a enseñar cómo conseguir todos los personajes de aquí. Ah, de paso, salir y entrar. Ustedes no se preocupen, es para enseñarles una cosa más además de los estadios. Que toca entrar como aquí. En torno a Luigi, puedes entrar a la casa encantada, es un estadio secreto. Listo, ya verán para qué es esto justo después de que vaya para acá. Y como recordarán en el último episodio reunimos a todos los jugadores del estadio de Mario. Y ahora nos corresponde ir al estadio de Peach para juntar a todos los jugadores de todos los estadios. Así que vamos para allá, directamente. Y ahora vamos, si mal no me acuerdo, creo que era por el jardín todo aquí, me parece. Creo que era por aquí, no sé. Déjenme ver. Entra ahí. Eso, son cosas para él. Baby Daisy, ¿qué te pasa? Estabas jugando a las escondidas con Baby Peach y entonces apareció Bowser Jr. y te asustó? Pobrecita. Perdiste tu zonajero al salir corriendo. Bueno, seguro que no lo necesitas. Vaya, parece que no dejará de llorar hasta que tengas tu zonajero. Deberíamos ir a buscarlo. Bueno, ya que nosotros somos almables y todo esto... Primero haré esto, ya que estoy aquí. Todo eso sigue con el poder de tu corazón rarito y... ¡Ah! Ayuda, a ver. Princesa, eres tú. Pensé que eras Bowser Jr. ¿Cómo? ¿Quieres luchar contra ellos y quieres que yo te ayude? Ya sé que eres la princesa, pero ¿no crees que estás pidiendo demasiado? Lo decidiremos en un juego. Si ganas no me quedaré aquí. ¿Dónde? Estaré seguro. Soy la princesa y yo hago lo que yo quiero. Elegimos a... No, 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 no. A ti que casi nunca te utilizo. Golpea un elevado de sacrificio para anotar. Simple yo. ¿Saben? Esto me acuerda a una cosa y es que... Todas las personas oían a los Toads y en principio no entendía por qué. Y ahora descubrí por qué. Porque en un Mario antiguo... Entonces siempre aparecían los Toads diciendo... Diciendo... Diciendo como... Lo siento Mario, pero la princesa está en otro castillo. Y eso estresaba a la gente. ¿Cómo que el Fra... Es el Mono? Fue el Mono. El Mono no sabe cómo atraparla. Ni yo cómo batear, pero bueno. Por favor, es que... Es que el Mono... Es que el Mono... Es que el Mono... El Mono tiene la culpa de todo. El Mono tiene la culpa de todo. Más vale que no lo vayas a arruinar, Mono. No, cógela. Cógelo. Cógela. Eso, eso. Ahora corre Yoshi. Corre, 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 corre. Y entonces es estresado a la gente. Y ahora me doy cuenta de que... Y ahora me doy cuenta de que... De que es estresado a la gente. Yo siempre me lo he preguntado y... Bueno. Cosas mías. Si es que son de los más lindos. Caracoles, se ha perdido. ¿En verdad quieres desafiarles? Bueno, un trato es un trato. Muy bien, cuenta conmigo princesa. Estaría contigo de donde vayas. Un toate equilibrado y un buen jugador defensivo. Listo. Un nuevo jugador en nuestro equipo y... Nos vamos de aquí. Si, como si... Solo abres la tapa y ya está. No hay necesidad de... De golpearlo con el trasero. Es decir... Pensemos un poco. ¿Ves? Aquí hay algo brilloso. Y lo sacamos de aquí. ¿Has conseguido el zonajero de Baby Dicey? Devuélveselo a Baby Dicey. No, se lo voy a dar a Baby Peach. Claro que se lo voy a dar a Baby Dicey. Que yo no soy mala gente. Mucho de ellos. Vamos. Entro por aquí. Así. Y entra... Y entra... Con tu trasero. Tú no te preocupes. Entra con el trasero. No como la gente normal. Bujujua. Bujujua. Eso ya se me infeliz. Perfecto. Gaga. Ja. Tu zonajero también es un bate. Entonces estás lista para jugar béisbol. Con poca fuerza. Pero lanzo muy buenas curvas. Listo. Tenemos un nuevo personaje. Que bueno. Parece que hemos encontrado a todos los jugadores de esta zona. Tuat. 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 Ete, los otros tuas, los bebés, Piti Piraña y mi amiga Daisy. Felicidades, los equipos de los Monarcas de Peach están hechos. Todos los jugadores de esta zona se han unido a ti. Puedes encontrar más jugadores en nuestros campos. Vamos a buscarlos. 50% de descuento. Ok, ¿qué va a ser? Ah, sí, esto. Abre esto, por favor. Y lo que tenemos es... Boo. Perfecto, esto nos sirve para... Entrar a la alcantarilla y irnos de aquí. Ah, por cierto, yo dije que iba a hacer esto en cada episodio. Se me olvidaba. Entra por aquí. Por si no lo recuerdan, recuerden que en el estadio de Yoshi dejamos una floruga y un Yoshi azul para... Para las cosas. Espero que algunas preguntas serán difíciles de responder, así que... Voy a intentar responderlas otra vez y no... No me salen, entonces nada, pues... Pues será en el próximo video, pero... Esperemos que salga ahora. Mario te necesitamos, plomero. Yo haces de todo, menos plomería. Eso, entra ahí. Yoshi, yoshi, los he estado esperando. Vamos a seguir... Blablabla, 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 blablabla. Listo. A ver. ¿Cuál es el máximo número de estrellas que puedes contener en un indicador de estrellas? No, 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 por eso. ¿Cinco? Ah, sí, sí, cinco. ¿Cuál es la diferencia de puntos cuando un juego termina debido a un marcador agultado? Yoshi, yoshi, es un examen difícil. Encuentra pistas, blablabla. Ok, no... Pues nada, no se puede en esta. Así que ellos. Ahora, nos corresponde dirigirnos, ya que tenemos a todos los del estadio de Peach. Nos corresponde dirigirnos al estadio de Donkey Kong. Así que sin más preámbulo, vamos para allá. Es una lástima, es que a veces ponen algunas cosas que nadie sabe. Por ejemplo, eso. Eso no sé cómo se responde. Si alguna vez yo voy a fallar y ya tengo la batalla con Bowser, entonces... Pues tendré que venir aquí con el celular y buscarlo ahí. ¿Cuál es? 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 No, 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 no. ¿Qué estoy diciendo? No, no, no. Entra aquí, entra aquí. Eso. Tú golpea. Sinceramente no creo que eso lo pudiera yo... Yo lo pudiera yo hacer. Es decir, creo que me mandarían al hospital antes de que saliera un jugador o un montón de monedas ahí. Yo solo digo. A ver, ¿por dónde... ¿Por dónde es que es? Ah, por aquí. Nos vamos con Donkey Kong aquí abajo y... No me había dado cuenta, pero Donkey Kong tiene como... Ah, es que... Pensé que era un collar, perdón. ¿Aquí? Salta y desármate. ¿Qué trasero más duro tienes, Yoshi? Ok, ok. Es Baby Donkey. Estabas aquí comiéndote un plátano, eh. Ok. ¿Qué te gusta más los plátanos o el béisbol? Tendríamos que decirlo con una misión. No, no tenemos. Es el béisbol. Fin. Pues acabamos de conseguir un personaje nuevo, así que... ¿Dónde está? Aquí está. Tú quédate ahí. Bebé con bebé. Así es justito. Baby Donkey. Nunca había escuchado él. Y ahora que lo pienso, jamás he escuchado de Baby Wario o Baby Galway. No me digas, salto amigo, ¿verdad? Sí. Sé cómo hacer saltos, amigos. Con bebesotes. ¡Esto es un partido infantil! ¿Quieres? Gracias. ¿Qué? Oye, no, 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 no. Por mucho infantil que sea, estos bebés siguen siendo igual de mancos. Pero no corras tan rápido. ¡Lanza, lanza! ¡Por amor a Dios, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue! ¡Listo! Bien hecho, Baby Bitch. Bueno, ya dejo eso. Es como si el Twitter azul fuera el niñero y los demás ahí como... Ya descubrí cómo, salto antes de que llegue. ¡Listo, ya está! Solo una más y ya terminamos esto. No, 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 no. Tú solo lanza, tú solo lanza. Fíjate de que llega, fíjate de que llega. Llega, llega, llega. Llego. Todo bien. Eso, celebra tú y... Tú y todos los bebés del mundo. ¿Qué partido más guardería ha hecho? En serio, esto era una guardería de veces. ¡Uki, uki! ¡Fantástico! ¡Quiero unirse a nuestro equipo! ¡Uk, uk! Parece que le encanta el béisbol. Es impresionante, o sea... Está lleno de energía y puede atrapar y atrapar. ¡Uk, uk, uk! Todos los jugadores de esta zona son un niño a nosotros. ¡Uk, uk! Dipsy Kong, Tine Kong, Donkey Kong, Baby Denky Kong, Los Critters, King Carrón y mi mejor amigo, Diddy Kong. Felicidades, el equipo de los Donkey Wheels... Creo que es... Los Donkey Kong salvaje está completo. Todos los jugadores de esta zona ya son un niño a ti. Puedes encontrar más jugadores en nuestros campos. Vamos a buscarlos. Solo subamos y listo. No, tú subes, tú subes, tú subes de esta casa. Sí, no nos importa la florecita esta. Lo que nos importa es irnos de este estadio. Bien hecho. Eso sigue, terminando. Vamos que te veo. Listo. Reunimos a todos los jugadores de todos los tres estadios. Solo nos quedan dos estadios. A Guariópolis. La cosa es que no creo que alcancemos a conseguir los de este estadio. Aunque solo sea un jugador yo. Ah no, pero sí que alcanzamos a... A coger al otro, al de este. Al Boo. Oye, has encontrado Boos. Estas son tus pistas. Objeto de error y una caja. Consigirlos todos. ¿Qué? Eh, tú, ¿qué tienes ahí? Oye, eso es un Boo, ¿verdad? Oh, los pequeños Boos son muy lindos. Dejen que el juego, ¿entendido? Un buen jugador con poca defensa. Lo esperaba... Menos de un Rey. De hecho, esperaba muchísimo más que un Rey. Así que, aquí, desde... Desde la planta eléctrica con forma de ajo, los despido. Espero que les haya gustado el video. Si les ayudo, siempre puedes regalarme tu like y una suscripción. Muchas gracias. Adiósito.